Hola viajeros, bienvenidos a Waze2O. Soy Daniel y hoy te traigo una información por si vas a viajar en estos próximos meses, en lo que queda de este año a Roma, avisarte que está totalmente en obras. Como para que lo tengas previsto y puedas organizar tus recorridos sin ningún problema. Si esto es así, te pido que te quedes a ver el video hasta el final. Vamos a la presentación y ya te lo cuento. El motivo por el cual la ciudad entera está en obras en este momento es que el 2025 es el año jubilar. Esto es una festividad, por llamarle así, de la Iglesia Católica. No me voy a meter muy en detalles porque tampoco lo sé demasiado. Pero que comienza el día 24 de diciembre del 2024 con la apertura de la llamada Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. En los días posteriores se abrirán en otras, creo que son cuatro, basílicas papales. Se extenderá durante todo el 2025 y terminará con la Epifanía del 2026, el 6 de enero, con el cierre de esa puerta. Será un año bastante complicado porque la ciudad de Roma es visitada cada año por aproximadamente 50 millones de turistas. A los cuales, a lo largo de todo este periodo del año jubilar, se sumarán unos 30 millones de fieles de peregrinos que asistirán al año jubilar. Con lo cual estaremos casi en 80 millones de personas distribuidas a lo largo de todo el año, un 60% más de lo habitual. Esto traerá una serie de complicaciones, pero que ya las iremos viendo sobre la fecha en cuanto a temas de hoteles, precios y demás. Hoy me quiero centrar en la gran cantidad de obras que hay en toda la ciudad. Roma debe ser posiblemente el único caso en el mundo que cada vez que se levanta una baldosa, se hace un pozo, aparecen restos del imperio que tienen que ser evaluados por arqueólogos de patrimonio para ver si tienen relevancia o no. Y si la tiene, bueno, ahí ya lleva muchísimo tiempo de excavaciones con mucho cuidado para recuperarlas y todo se complica y se alarga muchísimo. En este momento se están efectuando una serie de obras grandes, importantes, entre el Ayuntamiento de Roma y el Vaticano. Para dejar la ciudad realmente va a quedar fantástica, con muchísimas de las grandes obras restauradas que recuperarán el esplendor que tuvieron en su momento. Yo aquí les voy a dar un repaso de las que están trabajando en este momento. Hay un par de ellas que van a llevar mucho tiempo, otras que son más pequeñas que no van a perjudicar demasiado y otras que si bien no son demasiado grandes, sí son puntos emblemáticos de la ciudad que nos pueden fastidiar un poquito. Pero bueno, vamos a verlo porque igualmente Roma tiene miles de cosas para ver, o sea que si no es una es otra, siempre tendremos cosas. Y a día de hoy que están estas obras en ejecución, según el propio Ayuntamiento de Roma, todavía quedan alrededor de 25 obras más para hacer en lo que queda de este año. Así que va a ser un tiempo complicadito. Por un lado, el propio Ayuntamiento ha dicho que van a repavimentar o están repavimentando 450 kilómetros de calles de la ciudad. El repavimentado es una molestia, pero tampoco es una cosa que complique demasiado porque se va haciendo por tramos de 100, 200 metros. Eso se hace en un día y al día siguiente esa parte ya está abierta y se cerrará la siguiente. Y voy a comenzar con las obras más pequeñas. Por un lado tenemos uno de los monumentos más famosos de la ciudad y más visitados, como es el conocido comúnmente como Altar de la Patria, que es un monumento bastante nuevo, tiene apenas 100 años. Y ha estado cerrado durante bastante tiempo porque se ha estado restaurando toda la columnata superior, ya que por la polución, la Piazza Venecia, que es la que está enfrente, tiene muchísimo tránsito y también es un nudo de comunicaciones, muchísimos autobuses, de los cuales muchos tienen final y principio de recorrido ahí. Y el mármol sufre mucho con toda esta contaminación. Eso se ha terminado y la semana pasada ya se reabrió al público, con lo cual lo podrán disfrutar. Pero si no comenzó ya, comienza en estos días la fase de restaurar las esculturas de bronce. Estas estarán envueltas con andamios, los restauradores trabajando dentro. Pero bueno, si bien no se va a poder disfrutar de esas maravillosas esculturas, el resto del edificio sí estará accesible y podrán visitarlo sin ningún problema. Otra de estas obras, digamos que menores, es en el Ponte San Angelo. Este es el puente más famoso de Roma, el que comunica el centro de la ciudad con el Castel San Angelo, que tiene 12 esculturas de ángeles, 6 a cada lado. Esas esculturas están o van a ser restauradas también, con lo cual estarán envueltas en andamios, pero el puente, si es transitable, se podrá seguir usando. Después otra que ya está en trabajo, no sé si la habrán terminado en estos momentos o no todavía, que es en la Piaza de la Rotonda, frente al Panteón. Lo que se está restaurando ahí es la fuente, con lo cual está vallada parte de la plaza y la fuente se la puede ver a través de las vallas. Pero el Panteón, que para mí es el edificio más bonito de Roma, porque es el único del imperio que está absolutamente intacto y en funcionamiento ininterrumpidamente desde hace casi 2.000 años. Es una auténtica belleza que se los recomiendo muy especialmente que lo visiten si es el primer día mejor, porque después al ver las ruinas del foro, del Palatín o incluso del propio Coliseo, se podrán dar una idea de lo majestuosa que eran esas construcciones. A pocos metros del Panteón tenemos la plaza más famosa, más legendaria de Roma, como es la Piaza Nabona, que era un antiguo hipódromo de la época romana y conserva el tamaño y el trazado original. Aquí hay tres grandes fuentes que en este momento también están valladas y las están restaurando, como son la Fuente de Neptuno, la Fuente de los Cuatro Ríos y la Fuente del Moro, que son absolutamente espectaculares. Pero están valladas y también las puedes ver a través de la alambrada en algunos sectores que te permite verlas a una cierta distancia. Pero bueno, eso complica un poquito. Después también tenemos, dentro de la propia Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se está restaurando el altar y lo que para mí es una de las obras artísticas más impresionantes de la ciudad, que es el Valdaquino de Bernini. Esas cuatro columnas de bronce con el palio en la parte superior, que son una absoluta maravilla, están también toda andamiada y están restaurándola. Lo mismo que la joya de la corona, como es la piedad de Miguel Ángel, también está en restauración en este momento. Ahora hacemos un pequeño alto para ver el recordatorio de las guías y seguimos con los lugares que están en obra. Te presento las guías de Ways to Go, una herramienta que te ahorrará semanas de trabajo e investigación ardua para planificar tu viaje. Estas guías tienen información de todo tipo y actualizada. Además, recorridos día por día, calle por calle, con todo lo que hay para ver para que luego tú elijas lo que te interesa. Si quieres saber cómo están armadas, pídeme al mail del canal la guía de pizza. Esta te la ofrezco totalmente gratuita. Y aquí te dejo el listado de las que están publicadas hasta este momento. Si te interesa alguna de estas, envíame un correo diciéndome cuáles, te explico cómo hacer la compra y te las envío, van en archivo PDF. Y después hay dos obras que estas van a llevar bastante tiempo. La más grande de ellas es en la Piazza Venecia, que como les decía antes, justo delante del altar de la patria, que se está construyendo una estación de metro de subterráneo. Esto va a llevar mucho tiempo. Y si encuentran algunos restos arqueológicos, también va a demorar las horas. Así que toda la Piazza Venecia, e incluso se extiende un poco toda la valla, tapando parte del foro de Trajano, va a estar ahí durante mucho, mucho tiempo seguramente. Y por último, que esta posiblemente no nos complique mucho, que es una pequeña plaza, que es la Piazza Vía, que es donde comienza o termina la Avenida de la Conciliación, que une la Piazza de San Pedro en el Vaticano, con el Castel San Angelo. Justo en la unión de estas dos, hay una pequeña plaza, que es un espacio prácticamente asfaltado de calle, que se estaba haciendo una remodelación, y al levantar el pavimento encontraron restos del Imperio Romano. En este momento hay arqueólogos y científicos de patrimonio revisándolo, estudiándolo, a ver si tiene relevancia o no. Así que la obra esa puede llevar bastante tiempo. De todos modos, no va a impedir el paso, se podrá hacer y no es un punto de interés la plaza en sí, así que no habría demasiado problema. También, como les decía, quedan aproximadamente 25 obras por hacer en lo que queda de este año 2024. Yo les pido a aquellas personas que sé que tengo unos cuantos seguidores que viven en Roma o están pasando por allí, si hay alguna obra nueva o alguna de estas que nombré ya las han terminado, que me lo pongan en la descripción para mantenerlos informados. Por otro lado, lo que es la parte típica tradicional para el turismo, como es la zona arqueológica del Coliseo, el Foro Imperial y el Palatino, que es la colina donde están los reyes, todos son las ruinas de los grandes palacios de los emperadores, eso está abierto y está funcionando con normalidad. Pero, como les decía, a pesar de estos inconvenientes, Roma tiene miles de cosas para ver. Yo he estado varias veces y todavía no he visto, creo, que ni la mitad. Sí, lo más importante, pero quedan muchísimas cosas para ver. A cada paso hay algo. Entonces, organicen un poco el recorrido y si hay algo que les pueda perjudicar la idea que tenían o lo que querían ver, como les decía, para mí en este momento, con las obras que hay, lo que más puede fastidiar son la restauración del altar y de la piedad en San Pedro del Vaticano, e incluso las puentes de la Piazza Navona. El resto, bueno, se pueden ir llevando sin mucho problema. Pero también hay que ser conscientes de que esta ciudad es absolutamente maravillosa en cuanto a arte, a historia, a cultura, y es una ciudad que hay que mantenerla mucho porque tenemos edificaciones desde hace 2.000 años a esta parte, obras de arte increíbles con varios siglos que hay que estar manteniéndolas permanentemente. Bueno, amigos, esto es para que tengan ya más o menos un panorama de lo que se van a encontrar, cómo está la ciudad en estos meses, y bueno, tratar de disfrutarla igual porque les digo, hay muchísimas cosas para ver. Yo en el caso de la guía de Roma les pongo recorridos donde van a encontrar montones de lugares que están fuera de las visitas habituales, típicas, con cosas que, si alguna está cerrada, está vallada, puedan reemplazarlas porque hay lugares realmente espectaculares y de mucho, mucho interés, que la mayoría de los turistas, como van muy rápido, no las ven. Así que bueno, eso se los recomiendo también. Bueno, amigos, espero que esta información les sea de utilidad e igualmente van a disfrutar de la ciudad eterna porque es absolutamente maravillosa. Si esto ha sido así, les pido que le den un like. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo. No se olviden de suscribirse al canal si el contenido les interesa. Esto no tiene coste ni compromiso ninguno. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Nuevamente, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema. Hasta la próxima.